El progreso nos espera entre la sol de hermandad con trabajo solidario por una mejor ciudad para ti, para mí, para un mejor vivir el trabajo es de todos, nuestro lema es servir defendemos con prudencia un presente seguro un mañana de excelencia El progreso nos espera entre la sol de hermandad con trabajo solidario por una mejor ciudad con trabajo solidario por una mejor ciudad con las manos unidas y un mundo por venir usemos las palabras, todo quiere vivir con esfuerzos solidarios ganas tú y ganas yo porque existe servicio el progreso nos espera entre la sol de hermandad con trabajo solidario por una mejor ciudad con trabajo solidario por una mejor ciudad con trabajo solidario por una mejor ciudad con trabajo solidario por una mejor ciudad